bueno ya llegamos a la partida número 6 y ya vemos que va tomando forma la mayorización, uno de los detalles bueno al menos en este tipo de mayorización para clase que es muy rudimentario si se puede decir de esa manera al final, si bien es cierto en la primera partida ordenamos las cuentas por código, pero conforme van surgiendo nuevas cuentas pues van quedando como de una manera desordenadas y eso hay que tener cuidado porque a la hora de hacer el balance de comprobación deben quedar todas las cuentas ordenadas por su respectivo código, de tal manera que primero van a ir todas las cuentas de activo luego las van a ir las de pasivo, luego las de patrimonio luego van a ir las de resultado deudoras y por último van a ir las de resultado acreedoras en ese orden, porque es la forma que está codificado la idea del balance de comprobación es tener ya vamos a explicar cuál es su función, pero todas las cuentas de manera ordenada de tal manera que eso nos ayude a elaborar tanto el estado de resultados como el balance final entonces vamos a continuar estamos en la partida número 6 que es la que hemos terminado recientemente y vamos a los datos para ver la partida 7 que sería la de septiembre 17 dice que pagamos servicio de transporte de mercadería comprada el día 11 al señor Rafael López por 150 dólares masiva según comprobante número 88 le retenemos el 10% en concepto de impuestos sobre la renta el pago se efectúa por medio de cheque número 106 del banco fíjese que esto hicimos uno parecido pero allá eran parece que eran servicios jurídicos los que le estábamos pagando a un señor pero la situación es similar es igual es decir aquí estamos hablando de un servicio que estamos pagándole a un señor y que le estamos reteniendo impuestos le aumentamos la partida está la partida 7 y nosotros le hemos cargado bueno cargamos el crédito fiscal que sería el 13% de los 150 dólares que vale el servicio gastos de compra porque es un transporte que se paga sobre mercadería que se ha comprado y para eso existen gastos de compra la subcuenta es transporte con los 150 dólares luego retenciones y percepciones con el impuesto sobre la renta que son los 15 dólares que sería el 10% de 150 y a bancos le vamos a abonar la diferencia entre la suma del del gasto de 150 más los 19 50 nos da 169 50 menos los 15 dólares de renta nos quedan 150 y 400 no se olvide de que la retención de renta se va a calcular siempre sobre el valor neto y nunca sobre el valor con todo el IVA porque el IVA es un impuesto y por lo tanto no le podemos retener renta al señor López por un dinero que no es de él sino que se lo va a tener que pagar al Estado y luego aquí el concepto un poco nutrido porque lleva mucha información con todos los datos del ejercicio entonces vamos a mayorizar son cuatro cuentas las que están involucradas esta ya está crédito fiscal ya la tenemos gastos de compra no banco si ya está y retenciones y percepciones que tampoco está entonces vamos a mayorizar y vamos a crédito fiscal primero que esa sí la tenemos crédito fiscal está dice que en la partida 7 crédito fiscal nosotros le vamos a cargar 1950 luego gastos de compra que esa no la tenemos sigue gastos de compra que es la 4202 ahora vamos a agregar por acá gastos de compra según partida 7 nosotros le vamos a cargar 150 y luego según la partida sigue la cuenta bancos que esa sí la tenemos como es un cheque que estamos pagando entonces lo vamos a abonar aquí vamos a poner partida 7 y le vamos a abonar 154 50 pero nos falta la cuenta retenciones y percepciones iría acá porque no la tenemos tampoco que es la 2203 retenciones y percepciones que le vamos a abonar según la partida 7 le voy a abonar 15 15 pesos 15 pesos entonces ya mayoricé la partida número 7 ya le hice al banco el banco ya tiene mire ya tiene cuatro movimientos dos cargos y dos abonos de la partida 1 un cargo de la partida 3 el otro cargo de la partida 6 un abono y de la partida 7 el otro aborto entonces ahí podemos observar cómo se va configurando ya los movimientos de cada cuenta para generar el nuevo saldo que nos va a servir para el balance de comprobación entonces vamos a la partida 8 que sería el septiembre 21 dice que mediante cheque 107 del banco agrícola pagamos cuotas sobre préstamo hipotecario al banco cuscatlán por un valor de 6 mil 475 punto 25 de los cuales 975 25 corresponden a los intereses de vengados a la fecha y el resto lo abonan a capital eso creo que hicimos una parecida entonces nosotros le pagamos al banco cuscatlán porque ese es el banco al cual le debemos la cuota de 6 mil 475 25 de ese dinero el banco agarra por decirlo en buen salvadoreño se clava ¿verdad? 975 25 que son los intereses generados hasta esa fecha ¿no? sabemos no doy fórmula ni nada porque tampoco quiero complicar el proceso claro hay una fórmula de interés hay que calcular el interés simple sobre el saldo insoluto del préstamo y calcularle tanto por ciento por tantos días que ha pasado pero ahí ya damos el valor sacadito entonces la partida nos quedaría partida 8 cargamos el por cuestión de código primero va el abono a capital que si el banco abona acuérdense que hay regla si el banco abona nosotros cargamos ellos abonan allá en sus registros porque para ellos los préstamos son un activo son una cuenta por cobrar para el banco pero para nosotros son una deuda un valor que tenemos que pagar entonces nosotros lo cargamos para disminuir la deuda que serían 5500 que donde salen estos 5500 de los 6475 25 menos los 975 25 de intereses eso nos da 5500 luego cargamos porque es un gasto gastos financieros intereses le cargamos los 975 25 y abonamos el banco o banco agrícola porque es el banco del cual nosotros sacamos los cheques por el valor total de la cuota ¿no? 6475 punto 25 y luego el concepto con toda la información vamos a mayorizar esto préstamo hipotecario ya lo tenemos gastos financieros no lo tenemos y banco ya lo tenemos entonces comenzamos con préstamo hipotecario que lo tenemos por acá y lo vamos a cargar según la partida número 8 partida número 8 le vamos a cargar 5500 pero bueno lo vamos a conectar para que no haya ningún problema 5500 dólares lo cual significa fíjese bien que después de esta transacción nosotros ya no le vamos a deber 100 mil dólares al banco sino que le vamos a deber 100 mil dólares menos los 5500 que estamos pagando o sea que nos están abonando porque los intereses van aparte y le deberíamos algo así como 94500 por ahí luego vienen los gastos financieros que no lo tenemos tenemos que agregar esa cuenta aquí al final es la 4401 y según la partida 8 nosotros le vamos a cargar fíjense bien le vamos a cargar según la partida 8 975 20 cargamos gastos financieros y dice la partida también que le vamos a abonar al banco entonces banco si lo tenemos según la partida 8 le vamos a abonar al banco 6475 punto 25 hasta ahí llegaría la partida 8 nos vamos ahora a la partida número 9 que es la que corresponde a septiembre 24 dice que al cliente Freddy Gómez se le concede una rebaja del 15% sobre su deuda actual por pronto pago según nota de crédito número 12 el señor se acuerdan usted que nos pagó rapidito la mitad de la deuda nos pagó el día 9 nos pagó la deuda que había contraído el día 2 7 días después digamos que le habíamos dado un mes para pagar y nos pagó en 7 días bueno a raíz de eso venimos nosotros y le decimos mire le voy a conceder un 15% sobre la deuda actual o sea ya no nos va a deber lo que nos debe sino que nos va a deber un 15% o menos aquí hay que tener cuidado porque la deuda fíjese bien la deuda vamos a buscar la calculadora para mostrarles ahí como como en la cosa entonces estamos aquí con don Freddy no hay donde ponerla para que no me estorbe bueno la cuestión es que la deuda actual de don Freddy según nosotros vimos veamos las partidas el señor Freddy nos debía 24.408 aquí lo vamos a hacer aquí la vamos a ver nos debía 24.408 pero nos pagó la mitad quiere decir que nos debe solamente 12.204 que es la otra mitad pero esos 12.204 incluyen IVA ¿verdad? entonces como incluyen IVA hay que quitarle el IVA en el análisis se hace eso ¿no? pero como no hemos visto el análisis ¿cómo hacemos para quitarle el IVA a un valor? lo que hacemos es dividirlo entre 1.3 o sea que la deuda sin IVA son 10.800 que si usted se fija estos 10.800 son la mitad de 21.600 ¿verdad? la mitad de 21.600 son 10.800 que es el valor sin IVA y por ende ¿verdad? el IVA sería el 13% de esa cantidad que sería 1.504 y esos 1.504 son la mitad de 2.808 o sea que vamos a hacer todo a la mitad todo a la mitad pero no del total sino que lo que estamos haciendo es concediéndole una rebaja del 15% entonces a todo le vamos a calcular el 15% entonces ¿cómo así? bueno a los 10.800 que es la deuda neta por el 15% son 1.620 por el IVA 210.6 más los 1.620 serían 1.830 60% esa sería la rebaja que nosotros le vamos a hacer claro aquí ya está armado en la partida número 9 aquí está ya armado y lo que hacemos fíjese bien aquí hay que tener cuidado porque la rebaja sobre ventas que eso no lo vimos en los ejercicios iniciales pero que creo que ahí no sé si van unas devoluciones o unas rebajas que son se manejan casi igual entonces lo que vamos a hacer es que cuando nosotros le vendimos al señor creamos un débito fiscal pero ese débito fiscal hay que anularlo parcialmente porque le estamos haciendo la rebaja que serían los 210.60 que es el 13% de los 1.620 vamos a cargar rebajas sobre ventas porque la cuenta rebajas sobre ventas al igual que devoluciones sobre ventas siempre se carga recuerde que como las ventas van abonadas las rebajas y devoluciones van a ir cargadas y todo se lo vamos a abonar al cliente para restarle o sea la deuda va a ser menor entonces le vamos a abonar a deudores comerciales los 1.830.60 que es el valor completo del 15% entonces la mayorización vamos al débito el débito si lo tenemos rebajas no lo tenemos y deudores comerciales si lo tenemos busquemos el débito primero aquí está lo vamos a cargar en la partida 9 igual partida 9 210.60 vamos a cargar rebajas sobre ventas que esa no la tenemos la rebaja sobre ventas que sería la 5102R y la vamos a cargar según la partida 9 con 1620 y vamos a abonar deudores comerciales que esa sí la tenemos aquí le habíamos abonado lo que nos pagó y aquí le vamos a abonar lo que le estamos rebajando le estamos rebajando cuánto le estamos rebajando el 15% de la deuda que tiene que serían 12204 el 15% es exactamente igual a 1830 60 porque como pagó la mitad queda debiendo la otra mitad entonces el 15% de la mitad si usted lo comproba acá tendríamos 12204 12204 por el 15% son 1830 60 lo que le estamos rebajando esa sería la partida número 9 vamos a la partida 10 que sería septiembre 26 abonamos abono parcial a ARAIZ ADCB por medio de cheque número 108 del banco agrícola por 12.000 esta partida es parecida a una que vimos ahí simplemente vamos a cargar a creadores y vamos a abonar bancos ¿verdad? vamos a creadores y abonamos bancos y vamos rápidamente porque quiero que queden ya el tiempo se nos está acabando la idea es dejar ya las T de mayor con sus respectivas sumas y saldos para luego quedarnos yo le voy a enviar el modelo del balance para que lo dibujen de una vez en su cuaderno y la próxima clase del miércoles lo tengan listo para solamente llenar ¿verdad? hoy mismo se lo voy a mandar también entonces vamos a cargar a creadores comerciales según partida 10 dice que le estamos abonando le estamos cargando igual 12.500 y vamos a abonar bancos según partida 10 con 12.500 entonces ya bancos ya tienen más movimiento todavía y nos vamos a la última que esa la vamos a ver de una vez es un pago dice que se queda debiendo también ahí en el ejercicio parece que les ha quedado uno de que quedamos debiendo ¿qué quedamos debiendo? un comprobante de CAES por un monto de 1250 masiva y hay un reparto un prorrateo de 60% para ventas y 40% para oficial así rápidamente la partida el valor total serían 1250 que se reparten acá en gastos de distribución y de administración el IVA que sería sobre 1250 que es el crédito fiscal y acreedores varios porque quedamos debiendo entonces acreedores varios y la subcuenta sería CAES que en este caso es la empresa que nos da la energía porque puede ser de USEN u otras empresas del sur que se usan en otras áreas de San Salvador pero en lo que es San Salvador propiamente dicho la parte central y norte de San Salvador sur CAES entonces mayorizamos de una vez el crédito fiscal que lo tenemos por acá y aquí está el crédito fiscal o sea un partida 11 es igual a 162.50 luego gastos de distribución de distribución que ya lo tenemos acá lo vamos a cargar con 750 gastos de administración que lo vamos a cargar también con 500 y acreedores varios que no lo tenemos esa cuenta no existe todavía acá aquí es esta cuenta además esta no debe estar ahí acá tenemos que es 2201 acreedores varios que según la partida 11 tiene 1412 5 entonces ahí tenemos con eso terminamos la mayorización al menos las anotaciones pero no hemos terminado de mayorizar fíjese bien alista si hay una buena calculadora nos vamos desde la primera cuenta en adelante y aquí al final yo he dejado este espacio aquí usted lo puede hacer más arriba si la T no es muy larga yo porque las T son genéricas y pues no voy a sumar fíjese bien voy a sumar todo lo que está en el debe para sacar el movimiento deudor el caso de caja sería 14704 dólares que sería la suma de los dos movimientos que tiene y en el caso de la ver como sólo tiene un movimiento entonces el movimiento acreedor sería 2000 14700 y 2000 y observamos que el movimiento deudor es mayor que el acreedor de hecho es una cuenta de activo y así funciona las cuentas de activo siempre tienen su lado fuerte el debe entonces hacemos la resta aquí usted va a restar 14704 menos 2000 y eso le va a dar un saldo de 12704 deudor porque es mayor este lado el saldo siempre se coloca acuérdese el lado más fuerte en este caso el lado fuerte es el lado deudor así quedaría la cuenta caja en este momento vamos ahora con la cuenta bancos en el caso de bancos igual sumamos todo lo que está en el debe nos da 57800 dólares el debe y el haber nos da 23479.75 igual que caja el saldo de bancos es deudor en este caso sería de 34320.25 que es la resta del movimiento deudor menos el movimiento acreedor recuerde que esto lo vimos en la teoría del cargo y el abono de que al movimiento deudor le restamos el acreedor y nos da un saldo deudor en este caso en el caso de inventario nosotros podemos observar que inventario no se ha movido de hecho en este sistema dijimos que la cuenta inventario permanece todo el periodo sin moverse entonces para no complicarnos la vida sencillamente vamos a bajar los 25 mil dólares y obviamente ese sería su saldo no hay otra perdón tiene cero el movimiento acreedor esto no es necesario ponerlo pero yo lo pongo acá para que quede referencia que aquí da cero 25 mil menos cero pues el saldo sería 25 mil lo mismo ocurre con la cuenta de edificios no ha tenido movimiento por lo tanto su saldo también quedaría con 100 mil deudor y seguimos con las demás cuentas acreedores comerciales sumamos el deudor 12 mil 500 acreedor 22 mil 577 acuérdese que acreedor es una cuenta de pasivo por lo tanto su saldo va a ser acreedor ahorita nos debe el señor este 10 mil 57 dólares bueno sí le debemos mejor dicho le debemos porque le debíamos 12 mil 500 se acuerda usted pero se los pagamos aquí está el pago es lo bonito de la mayorización que uno puede ver todos los movimientos que ha tenido la cuenta le debíamos esto según el balance inicial le pagamos esto quedó saldada esta deuda pero luego nos volvimos a endeudar entonces eso es lo que le debemos 10 mil 57 en el caso de documentos por pagar pues igual no tiene movimiento por lo tanto su saldo sería el mismo ese colorcito rojo se lo puse yo para identificar cuando es que es deudor y cuando es acreedor deudor que es azulito y acreedor que es rosadito no es que usted va a estar coloreando verdad tampoco que usted va a estar coloreando ahí su cuadradito veamos el caso de préstamo hipotecario usted tiene un movimiento un solo movimiento en cada lado pero lo bajamos no bajamos los valores cargamos 5 mil 500 que la pago de la cuota y la deuda original que eran 100 mil por lo tanto nuestro saldo es 94 mil 500 que es lo que yo les había mencionado y así conforme le vamos pagando las cuotas el saldo va a ir bajando y capital igual no tiene mayor movimiento pero tiene cero en el deudor tiene 50 mil en el creador su saldo es 50 mil deudores comerciales ese si tiene varios movimientos y tenemos acá que solo un solo movimiento en deudor 24 mil 408 y en el acreedor tiene 14 mil 3460 lo cual nos da un saldo deudor de 10 mil 37340 que es la diferencia el débito fiscal tiene dos movimientos también un cargo y un abono solo los bajamos y obviamente el saldo nos va a dar acreedor de 2597.40 luego ventas tiene cargo solo un abono por lo tanto su saldo es exactamente igual al abono crédito fiscal tiene solamente tiene cargos no tiene abonos por lo tanto su saldo es deudor de mil 339 dólares fíjense que a través de la mayorización podemos hacer un montón de análisis de qué relación tiene una cosa con otra pero eso ya sería análisis de estado financiero que es otro piso pero de ahí se deriva todo luego las compras igual solamente tienen un cargo no tienen abonos su saldo es deudor de 8900 dólares y gastos de compra igual solamente tiene cargos tiene cero abonos le queda un saldo de 3250 recuerde cuando hay cero movimientos al otro lado solamente se coloca el valor que está a uno de los lados al mismo lado se carga igual luego los gastos de administración igual tienen 2350 de cargos cero abonos 2350 de saldo los gastos generalmente solo van a tener cargos 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 va a ser raro que tengan un abono porque solamente se abonan para cuando hay errores o al final del proceso que es cuando se hace la liquidación que eso no se vería en este ciclo sino que primero de si yo les doy la materia el otro año conta dos ahí se vería esa parte acá no tiene tampoco tiene abonos su saldo es 150 luego las retenciones y percepciones que están casi igual solo tienen un abono por lo tanto su saldo es de 15 pesos gastos financieros igual solamente tienen un cargo por lo tanto su saldo es 975 punto 25 rebaja sobre ventas solo tiene un movimiento es un cargo y su saldo es 1620 y llegamos a creadores varios que es la última no tiene cargos tiene un abono de 1412 50 por lo tanto su saldo es 1412 50 entonces hasta ahí llega la mayorización fíjese bien hasta ahí llega la mayorización solamente les voy a proyectar como el balance y medio comentar como se ha estructurado y luego yo les enviaría el formato para que lo hagan en su cuaderno lo tengan listo para el día miércoles porque el día miércoles vamos a armar el balance y aquí tenemos el balance lleva el nombre de la empresa balance de comprobación al 31 de diciembre en dólares lleva aquí una columna de códigos luego aquí van los nombres de las cuentas las sumas que son los movimientos cuánto sumó el debe cuánto sumó el haber y el saldo que quedó si fue deudor o fue acreedor el balance se puede hacer de sumas y saldos como el que tenemos ahí que vamos a hacer en el ejemplo o se puede hacer solamente de saldos ahí depende de la necesidad de información que tengamos lo más conveniente es hacerlo de sumas y saldos porque ahí la información es más completa pero cuando lo queremos hacer de manera un poco más resumida pues solamente se hace saldos este formato se lo voy a enviar yo hoy mismo para que usted lo pueda elaborar para el día miércoles lo tenga listo así así que me preocupa porque hoy estuvieron muy pocos en clase solo vemos cuatro y son los mismos cuatro que han estado toda la clase ni modo ahí queda la clase grabada por cualquier cosa y nos vemos el miércoles por favor no me vayan a fallar porque acuérdense que es la continuación de esto y voy a tratar de mandarles también la mayorización ya terminada para que usted la tenga ahí de referencia para el balance muchas gracias feliz noche cuídense gracias buenas noches